Nos seguimos con el mismo reclamo de hace ya alrededor de un mes, en el cual venimos pidiendo el pleno cumplimiento del convenio colectivo de trabajo, una ley que se ha votado el 1 de enero del 2008 y que entró en vigencia a partir de esa fecha, en el cual el Ejecutivo Provincial entiende que a través de decreto puede violar la ley del convenio colectivo de trabajo, designando gerentes a través de decreto y no como lo estipula la ley que dice que es a través del concurso correspondiente. Nosotros ante esa posición nos hemos puesto en la decisión de empezar con las medidas de fuerza a profundizarlas, porque bueno, no ha habido ninguna respuesta favorable, tuvimos una convocatoria a una reunión el día jueves pasado, en el cual pasábamos un cuarto intermedio entendiendo que había un camino de diálogo abierto y esperábamos tener respuestas concretas a los reclamos que veníamos llevando adelante nosotros. Pero bueno, nos encontramos el lunes con que la reunión duró 5 minutos, en el cual el Ejecutivo, representado por Juan Hurtado, Mauro Millán y Eduardo Vidal, presidente del EPA, autoritariamente nos decían de que no les interesaba lo que diga la ley, sino que lo que dijera el gobernador y la voluntad del gobernador a través del decreto que había firmado, era lo que se iba a respetar porque el pueblo le había dado esa voluntad a través del voto. Pero nosotros ante esa situación entendemos que evidentemente la legislatura no está funcionando, le pedimos al Poder Legislativo que tome cartas en el asunto, porque digo, si es así me parece que habría que cerrar la legislatura, no gastar más presupuesto en una legislatura que vota leyes provinciales, en las cuales el Ejecutivo provincial no las respeta. ¿Van a seguir con la quema de cubiertas acá frente al EPA? Sí, la Asamblea ha definido esta metodología, venimos ya hace un mes con esto y vamos a seguir con la misma metodología. Hoy, digamos, no entró a trabajar nadie en el EPA, está totalmente parado y nosotros, bueno, vamos a seguir acá. Mañana hay un paro provincial de ATE donde vamos a estar también manifestándonos y vamos a seguir hasta tener respuestas. ¿Cómo se restraba el conflicto? El conflicto se restraba con una mesa de diálogo, pero que en la que haya diálogo verdadero, digamos. Una mesa en la que vos te sentás y te dicen desde el primer día del conflicto hasta el último el mismo discurso, no es una mesa de diálogo. Nosotros planteamos que tiene que haber una negociación que contemple, digamos, los reclamos de los trabajadores, que hay que se respete el convenio colectivo de trabajo.